Magali Medina fue jueza del certamen de belleza Miss Perú 2017. Ella realizó la pregunta clave a las participantes del concurso. ¿Qué ley impulsarían contra el feminicidio? Y ayudó a elegir a la nueva ganadora. Sin embargo, a la salida del concurso de belleza, otro tipo de preguntas no pudieron ser evitadas por Magali Medina. Muchas de ellas iban vinculadas a la salida de Mijael Garrido Leca de Latina. Como se recuerda, Magali Medina y Mijael Garrido Leca eran compañeros de set y conducían juntos el noticiero de Latina. Sin embargo, a su salida, Magali Medina nunca se pronunció sobre su compañero de trabajo. Los periodistas le informaron que Mijael Garrido Leca habría dicho que su ética se vio afectada por las líneas editoriales de Latina. Ante esta afirmación, Magali Medina respondió de manera contundente. Todas las personas cuando le dicen que ya no van en un programa, se sienten afectados por la ética. Mientras tienen un contrato vigente, nunca se sienten afectados por la ética, afirmó Magali Medina sobre Mijael Garrido Leca. Pero la cosa no quedó ahí. Magali Medina también aseguró que no sabía que su compañero de conducción, Mijael Garrido Leca iba a ser separado del canal de televisión y solo se enteró cuando llegó al set y él ya no estaba. Para mí fue una sorpresa, un día llegué y ya no estaba. No lo veo, no sé nada de él, afirmó Magali Medina, revelando también que no sigue la carrera periodística de su colega y ex compañero de trabajo. O sea, Canal 2 decidió retirarlo. No lo sé, tendrías que plantar al canal y yo en esas cosas estrictamente laborales no me meto. Para mí fue una sorpresa, un día llegué y ya no estaba. El tema con tus... ¿Y ahora cómo lo ves Magali? No lo sé, no lo veo, no sé nada de él. En el ámbito empresarial, en el ámbito empresarial, ¿cómo vas? ¿Tus revistas, cómo lo que sea? Mi revista se cerró. ¿Cómo vas a contar? La revista de muchos años, esa revista de muchos años porque nunca me dio ganar. ¡Gracias!